¿Qué cosas tan graves encontró que lo llevaron a dar ese viraje en su visión sobre la presencia de Fuerzas Armadas en las calles? Bueno, ya en el libro que escribí antes de llegar al gobierno, ya hablaba yo de la posibilidad de que el Ejército ayudara en tareas de seguridad pública. Lo planteé, pero todavía lo pensé en la campaña y ya cuando llegué al gobierno y vi que no había seguridad para la gente. El pueblo de México estaba en estado de indefensión. Lo que había era un combate a bandas de narcotráfico de manera selectiva. ¿Qué momento marcó cuando usted dijo tiene que seguir el Ejército en labores de seguridad? No, 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 no dice tiene que seguir el Ejército, nos vamos a apoyar en el Ejército. ¿Cuál fue el momento, presidente? Pues cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Y lo que se estaba requiriéndose necesita es la seguridad de nuestro pueblo. ¿No había una institución civil que pudiera con el reto? No, al contrario. ¿Y a la fecha no la hay? Es que puede haber transitoriamente, pero lo que hay que buscar es una solución de fondo, estructural. Entonces no quiero que un señor Hitingo, de estos neofifis, se ha avanzado muchísimo en hacer una conciencia de respeto a los derechos humanos. Cosa que no se daba con las policías. Tenemos que resolver esto dejando una institución sólida. A ver. Producción. Pueden haber policías para otras funciones, por ejemplo, la seguridad de las instituciones. Lo que va a existir va a ser la Guardia Nacional para la seguridad pública. Eso es lo que quiero, que esa sea la institución por mandato legal encargada de la seguridad pública. Federal. Los estados son soberanos, tienen sus policías estatales, los municipios lo mismo. Se sumarán el Ejército y la Marina al esfuerzo de garantizar la seguridad pública. Sin embargo, en las circunstancias actuales, es indispensable que este propósito de la Defensa Nacional, que a este propósito de la Defensa Nacional se agregue el de la seguridad pública. Miren lo que estoy diciendo. Este libro lo escribí en el 16.